Si te gusta este video, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen muchos, pero muchos más. Gracias, gracias, pero muchas gracias por tu valioso apoyo. La bella agrícola, ¿de dónde soy? Para los minas y San Antón, para todos los barrios, rey, rey que soy. No me critiquen si se me olvida hacer mención, pero en esta ocasión, va a Borohón, este es el son de Borohón. Este es el son de Borohón, ahí va Borohón, este es el son de todo un barrio, dedicado a Borohón. Este es el son de Borohón, ahí va Borohón, aquí en Cristella la bella, cerquita del malecón. Este es el son de Borohón, ahí va Borohón, devoró, 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 oye rey, rey, que se lo impidió. Este es el son de Borohón, ahí va Borohón. Oyecito, ¿qué ha pasado? Dime qué cosa le hiciste. Oyecito, ¿qué ha pasado? Dime qué cosa le hiciste. Que por acá me han comprado, lo mucho que le ofendiste y por eso te pidió. El divorcio, la negra te pidió. El divorcio, por eso hay que esperar. El divorcio, vamos a hablar la verdad, eso tú no lo mereces. Vamos a hablar la verdad, eso tú no lo mereces. Más nunca tú encontrarás, un cariño como ese y más nunca encontrarás. El divorcio, la negra te pidió. El divorcio, por eso te pidió. El divorcio, dicen que el perro hueverón siempre mantiene su vicio. Dicen que el perro hueverón siempre mantiene su vicio. Aunque cree que menosito, siempre vuelve a comer luego. Y por eso te pidió. El divorcio, la negra te pidió. El divorcio, por eso te hará. El divorcio, óyelo bien. Cariño como ese, jamás lo tendrá. Veníte la patria. Cariño como ese, jamás lo tendrá. Oye, qué bobo tú eres. Cariño como ese, jamás lo tendrá. Ya no te habas dado cuenta que. Cariño como ese, jamás lo tendrá. Jamás lo encontrarás. Cariño como ese, jamás lo tendrá. Y pensando en el pasado tú quedás. Un cariño como ese, jamás lo tendrá. Óyelo bien, mi socio. Un cariño como ese, jamás lo tendrá. Ya voy por esos caminos, con una pena en el alma. Solo me lleva el destino. Ando buscando un amor, ando buscando un cariño, que dé alegría a mi corazón. Ando buscando un cariño, que dé alegría a mi corazón. Ando buscando un cariño, que dé alegría a mi corazón. Ay, qué amargo, el no tener un amor Ay, con balas dejan morir a este negro de amor Ay, con balas dejan morir a este negro de amor Lo que yo le traigo es para mis amigos Cosas parecidas, pero no es lo mismo Me dice al derecho, oye, me dice al revés Lo dice la gente, pero es diferente Yo le pregunté a la negra Jacinta Si una cinta negra es una negra en cinta Se dice al derecho, se dice al revés Lo dice la gente, pero es diferente Ahora yo te pregunto, ven y dame un detalle Si la calle es parir, es parir en la calle Se dice al derecho, se dice al revés Lo dice la gente, pero es diferente Yo le pregunté a mi amigo ñaño Si me baño en el río o me río en el baño Se dice al derecho, se dice al revés Se dice al revés Lo dice la gente, pero es diferente Oye, Luis Pedrano, que me va a meter un besazo Lo dice la gente, pero es diferente Lo dice la gente, pero es diferente